¿Cuál es el camino fácil para llegar? No es fácil, no es fácil, porque el llegar a primera división es un largo camino que depende de muchas cosas, porque por ejemplo te explico, vos podés tener un año muy bueno en segunda división como árbitro y aspirar un ascenso, pero resulta que en primera división no se genera un hueco para que vos puedas ascender, entonces vos quedaste ese año trancado y capaz que el año que viene hay otro muchacho que anda 10 veces mejor que vos ese año, o vos tuviste una lesión y no pudiste arbitrar durante 3 meses o anduviste mal porque podemos tener, viste que esto es, como todo, como el jugador, como todo deportista tiene irregularidades y capaz que ese año se generó el hueco para subir a primera y vos quedaste en el camino porque el que venía atrás tuyo se te coló, entonces no es fácil, depende de un montón de factores, como decía el árbitro retirado Oliver Viera, llegar a internacional es un error estadístico, porque solo el 7% de todo el arbitraje llega a ser árbitro internacional y dice que está, se comprende que en toda estadística hay un 7% de error, entonces siempre decía lo mismo él, el 7% de los árbitros llega a ser árbitro, por eso digo, depende de muchas cosas, y bueno, y después, por supuesto, lo principal es andar bien para llegar a ser internacional, pero después ya te digo, el hueco ese que se genera en el momento preciso que vos estás andando bien tiene que ser justo, si no, quedás por el camino y ya después perdiste el tren. ¿Cómo te evaluás vos? ¿Después de un partido? ¿Cómo te evalúan? Ah, no, no, vos sabés que tengo ese defecto que yo miro muy poco, muy poco, por no decirte ningún partido mío, es raro, hay muchos compañeros que se graban los partidos y los ven, vos sabés que yo hago ese partido, después no te digo que ves imágenes o que te viene la gente y te dice, oh, vi tal cosa, dijeron tal cosa, eso sí, no escucho prensa. No, porque te enloquecé. No, no escucho prensa, en mi auto solo tengo FM porque no tengo antena de AME, entonces escucho solo música, entonces como que me abstraigo de todo eso, y tal, voy a... ¿Nada de redes sociales? No, redes sociales menos, no, redes sociales no, 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 es más, no nos permiten como árbitros integrar Facebook, o sea, no es que no nos permitan, miento, nos aconsejan que mejor es estar fuera de las redes sociales. Si estás, bueno, atenete a las consecuencias después, porque vos capaz que un día caliente alguien te dice algo, vos lo contestás, y después... Ya se agarran con eso y le dices. Claro, entonces después eso puede generar, o yo qué sé, te sube una foto de algo, vos subís, se puede generar problemas. El Chavo Díaz dijo que cuando agarró Nacional, fue un momento que el Facebook no entraba mal. Claro, 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 porque todas las quejas sí eran por ese lado, no, no, es fatal, eso es fatal. Sí, sí, sí. Además con los jueces ya sabemos que hay un consenso, siempre va a ser para mal de todos lados, digo, porque... Este, lo dijo Galeano en un libro, el fútbol de Azul y Sombra, ¿no? Sí. Que el que gana, gana a pesar del árbitro, y el que pierde, pierde por el árbitro. Por el árbitro, sí. Entonces, o sea, nunca van a estar contentos, y nosotros lo tenemos asumido que es así. Yo cuando alguien te dice, che, y sí, y son las presiones que la gente junta y que en algún lado las tiene que... Somos el psicólogo más barato de la gente, claro. Vas en tu casa, te relaja tu mujer, en el trabajo te relaja tu jefe. ¿A quién le vas a decir algo? Al árbitro que está ahí, claro, es el más fácil, y bueno, es la descarga. Pero bueno, es así. Ahora, pero por ejemplo, cuando vas al handball, que te he tratado de observar, en tu partido sos tranquilo. O sea... Sí, 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 sí. Sí, trato de ser tranquilo porque... ¿Y evaluás a los jueces? Es que si los evaluara, sería bastante atrevido de mi parte. Si bien algo podés ir conociendo de reglas a través de los años que está mi hija jugando, pero yo nunca leí un reglamento de handball, de reglas de juego de handball. Entonces, yo no puedo criticar a alguien si yo no conozco a fondo las reglas. Es lo que yo digo, si alguien me critica a mí, si conoce las reglas, perfecto, lo escucharé, pero si no conoce las reglas... ¿Se conocen poco las reglas acá? ¿De acuerdo? Sí. ¿Vos lo escuchabas mucho porque está...? ¿De fútbol? Sí, de fútbol. Sí, se conoce muy poco. ¿Están zanateando? No tienen idea. O sea, hoy por hoy creo que hay un acercamiento, sobre todo de la parte de instrucción de los árbitros, con los clubes, con la prensa. Se trata de instruir a los jugadores, se les da charlas. Entonces, eso está bueno porque el jugador mal o bien empieza a empaparse en algo y también puede sacar provecho para el fin de ellos, que es ganar un partido, ¿no? Porque en las reglas de juego hay cosas que los jugadores capaces que desconocen y juegan a favor de ellos en un momento determinado de un partido. Diferentes cosas. Entonces, viste... ¿En el Lobo no hay offside? ¿En el Lobo, en el corner, en el saque de meta? Hay muchos jugadores que en el saque de meta te piden offside. En el saque de meta no existe offside. Entonces, te levanta la mano y cuando vos querés acordar, pero nunca pasa que el delantero también sepa esa cosa. Entonces, como que siempre el delantero, cuando viene un saque de meta, se pone pegado al marcador, nunca se le va. Pero no hay offside. Entonces, esas pequeñas cosas, esas como miles, está bueno que los jugadores sepan, pero con respecto a tu pregunta, se desconoce y bastante. Yo creo que... ¿Y se habla fundamentado en el desconocimiento? Porque... Sí, yo creo que los periodistas se tratan de informar, creo. O sea, lo quiero creer. Una vez... No, una vez... No, una vez Jorge Asilvera, me acuerdo que fue a dar una charla al colegio de árbitros y yo era un árbitro muy joven, la verdad. Te hablo capaz que de los primeros años en primera. Y bueno, Jorge, en un momento dado de su charla, dijo si querían hacer alguna pregunta. Y yo le pregunté si en los cursos de periodismo que él dictaba, leían las reglas de juego. Y él me dijo que no. Entonces, mi pregunta fue, ¿y cómo hablan de fútbol si no conocen las reglas de juego? Y quedó en esa y dijo, bueno, voy a tomar nota de su pregunta. No, no, voy a tomar nota de su pregunta y trataré de implementarlo. Claro, bueno, esa es otra cosa aparte. Pero claro, como que el periodismo, creo que el periodismo de hoy por hoy, televisivo y todo, trata de informarse. Y si tiene alguna duda, yo creo, no a mí en este caso, pero creo que se llaman y consultan ante una jugada que ellos quizás tengan duda. Algunas jugadas que son de esas jugadas que no se dan mucho. Entonces, consultan para dar una opinión calificada, digamos. Porque creo que están informando a una masa muy grande de gente y donde vos des una mala información, está generando una opinión errada. Hay una cosa que es completamente injusta cuando los programas dicen las polémicas. La estamos viendo 16 veces. Bueno, la tecnología era un tema que yo te iba a decir. ¿Cómo juega la tecnología para los jueces hoy? Y la tecnología juega a veces a favor y a veces en contra. Si bien yo creo que juega más en contra que a favor, porque si vos te pones a mirar un partido de los años 80, el replay de la jugada era la misma jugada en cámara lenta. Era la misma jugada que la hacían en plano. Un relator dijo, gol de replay, se confundió. Sí, que cosa que es cierta. Y hoy por hoy, tanto a nivel uruguayo, pero más a nivel de torneo FIFA y todo, tenés 20 cámaras y tenés el slow motion, que hacerte así acá vos en el slow motion, parece que te estuviera un poco menos que zamarreando. Entonces la tecnología por ahí, lo que el árbitro no lo puede ver, siempre lo está detectando. Y al final terminás jugando un poquito en contra. A veces te puede salvar, porque a veces lo que vos viste, la cámara de arriba no lo vio y resulta que por otra cámara, a mí me ha pasado. Yo capaz que sanciono algo, que yo en la cancha lo vi así, y en la cámara como que le genera duda, y después por ahí hay una cámara que te lo captó y te lo mostró. Pero creo que son las menos, creo que son las más, porque el árbitro no puede tener los diferentes ángulos que tienen las cámaras. Aparte tenés que decidir en el momento. Hay que decidir en el momento. No, no. Parar, a ver. Pero bueno, creo que el fútbol, que es el deporte más popular en el mundo, es el deporte más popular en el mundo, porque primero, se juega con nada, podés jugar con algo de papel, si querés, un par de piedras, como hacíamos en la calle. Y segundo, porque existe eso, que como las sanciones de las faltas es a criterio del árbitro, siempre van a haber criterios diferentes. Entonces ahí se genera la polémica y ahí se generan las horas de espacio, de radio, de televisión, de diario, porque mi sanción no quiere decir que sea la absoluta. O sea, puede haber varios matices y ahí se genera la polémica y ahí se genera todo lo que hoy por hoy vemos en todos los canales, en todas las redes. La polémica. ¿En un tiempo hubo como esa discusión de decir, bueno, así como en el rugby, como en el tenis, como en el básquetbol, acá no sé si lo están, pero en la NBA, viste, decimos, a ver, pará, hay una duda, vamos a ver. Sí, el ojo al con, todas las cosas. bueno, pero como que en el fútbol no porque le sacaba... Claro, le saca la gracia y la discusión. Después también, capaz que queda embretado. No, y bueno. No, porque además son cosas que son muy puntuales, porque si vos ves una mano, también puede ser a criterio tuyo. Claro, por eso digo. Porque me la muestra el consejero. por eso digo, pero después eso genera las diferentes opiniones y hablamos media hora de mi jugada puntual que duró un segundo. Entonces eso es, ¿qué es lo lindo del fútbol?